¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Es por la rotonda ¿Y ahí se van a seguir quedando? Sí, mientras no haya un espacio propio Pues ya vamos a mantenerlo Esteban, pero si ahora tienen más prerrogativas A ver acá, perdón Yo quiero preguntarte, el tema de Doremi Entiendo que ella está como en el Consejo Sí, ella es presidenta del Consejo Estatal de Morena ¿Qué es el Consejo? ¿Está obligada a renunciar? No, porque como no es un área de dirección ejecutiva No lo impide El Consejo es un colegiado Que coadyuva con las tareas del Comité Ejecutivo Estatal Los que tenemos dirección ejecutiva O sea, de acción cooperativa Somos nosotros Ellos no realizan las tareas ejecutivas ¿Y ella refiere un salario? No, eso no lo impide Todos los consejeros Todos los consejeros Tenemos un tango